Pese a que todos los días se registra una alta circulación de vehículos de todo tipo y tonelaje, para el gerente de transportes de la municipalidad, el Girón Vilca Pasa no es la vía adecuada para que circulen carros del transporte urbano y transporte interprovincial. Según Domingo de Gachecaya, hay ordenanzas municipales que disponen que los vehículos circulen por la avenida Circunvalación o la avenida Jorge Basadre, cuando no se pueda utilizar la vía de Huáscar, pero es evidente que eso no se cumple. Existe una ordenanza, es la 288, en todo caso esto ya se ha previsto con anterioridad, debo indicarle que por entrada se está tomándose lo que es la avenida Circunvalación y por salida lo que es la Jorge Basadre-Gromán, lo que está prácticamente pasando por lo que es la universidad, las retamas, llegar hasta la avenida Alto Leañanza y luego empalmar a lo que es la salida Juliaca. Esos son los aspectos que está señalado ya en la ordenanza. En todo caso falta dar a conocer como que ya hemos puesto nuestros oficios, hemos dado a conocer a lo que es el servicio interprovincial, en todo caso ellos ya deben cumplir solamente lo que está establecido en la ordenanza. El Girón Vilcapaza no tiene más de 8 metros de ancho, pero actualmente es utilizado en doble sentido, pese a que de sus rompemuelles prácticamente no queda nada. Bueno, ante este hecho, como le había indicado, de que esta calle Girón Vilcapaza no está habilitado para hacer el servicio de transporte masivo, en todo caso para los que utilizan el servicio interprovincial. En todo caso vamos a reiterarlos y vamos a de repente, si en caso que no cumpliesen, serán pues sancionados bajo una infracción. Lo cierto del caso es que el municipio no se hace respetar y los transportistas no respetan las ordenanzas. Un ejemplo claro es la Plaza Bea, cuyos pesados carros ingresan al centro de la ciudad a cualquier hora del día. Estamos previendo lo que justamente pasó en Lima, esto de lo que es el servicio de Ventanilla. Entonces estos aspectos, estas vías como Vilcapaza, no están pues habilitados para vehículos de servicio público, ni menos para Gran Tonalaje. Se estará esperando que ocurra algún accidente en el Girón Vilcapaza. Para recién intervenir de verdad, sería una gran irresponsabilidad del municipio provincial y la gerencia de transportes.